¡Suscríbete! 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 в последние, как-то крайние годы я решила говорить больше на теле, которое волнует даже вас больше, чем меня и наступил такой момент, который мне позволил это сделать наверное должны были пройти очень много лет не один десяток очень много надо было пережить, прочувствовать радоваться, огорчаться это то, что присуще каждому из вас, сидящему сегодня здесь Por eso yo en algún momento de mi vida me dijo que bailar, divertir, divertir, húligar, lo que es muy grande. A lo que quiero que además de esto, además de eso, se preguntan, quizás, confundir, quizás, 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 quizás. Porque, especialmente, las mujeres, las que en la sala, y cuando ven que se siente, que hay algo que hay que hacer, que hay algo parecido a ellos, y a ellos no le gustan, que hay algo que hay que hacer, ellos piensan, como bueno, esto no es solo para mí. No porque ellos son tan malos y agradecen, sino porque ellos piensan, que esto significa que no es solo para ellos. Bueno, yo tengo que decir que el camino fue desarrollado muy largo, muy bien, muy bien. Y, собственно, lo que yo ya decía, él me permitió mostrarles a mi mire, mi mi ощущimiento, lo que para mí significa la hermosa escena, toda mi творческая vida, lo que para mí significa hoy, lo que me rodea. Por eso, esto, probablemente, yo daba a la misma misma, pero, como ustedes fueron por mí, hoy, пошли уже, начиная с 15-го года, нижайший вам за это поклон, спасибо, и я нашла своих единомышленных. Уже другая комната, где тень еще с твоей не простилась, еще лежит на ней твоя рука. Я тучи разгоню руками И прошлое закрою ты И не ищи меня теперь Я тучи разгоню Руками И прошлое закрою ты И не ищи меня И не ищи меня Ищи меня И не ищи меня И не ищи меня Теперь Я тучи Разгоню Руками И Руками Прошлое закрою дверь ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo me gustaba a la mujer, con la canción que escuchaba a Estrán. Yo estaba en la cabeza. ¿Era ella no era una mujer? No, yo estaba en la cabeza. 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 Me gustaba un billete a Alegro, escuchaba a Ibasco. ¿Se escucha? No, no. ¿Puedes ir a la música? Yo estoy en la música. ¿Vale? Queridos amigos, quiero decir отдельmente, que yo he comprado, que yo he gastado dinero, no es de mi parte anterior, yo quiero decir, que esta es una gran mujer, una increíble mujer, y no olvides que ella celebró su jubilé, y es así que cada hombre es capaz de dar su vida junto a ella. ¡Vamos a presentar a la primera vez de la madera de la estrada Iriana Alégrova! ¡Adiós, a la hermosa, a la hermosa y a la hermosa humana, a la hermosa y a la hermosa y a la hermosa. No hay que subir, hay que cantar. Las señales brillan, la escena de Olegra. La mejor público es la primera. Yra, ¡pumpe! Escucha, Goy, ya casi por la primera programa intentaba decirte que ¡pumpe! 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 Ahora, las leyes de los cobertos... ¡Pumpe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y, por supuesto, a todas nuestras amigas, la artistía nacional de Rusia, IRINA ALLEGROVA! ¡Gracias! 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 Buenas tardes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!